Especialistas en epidemiología de la CACA Costarricense Seguro Social insisten en la necesidad de extremar las medidas higiénicas en todos los hogares, centros educativos y guarderías, con el propósito de evitar un incremento en las enfermedades infecciosas, que suelen mostrar un repunte con el inicio del curso lectivo. Cada año, en virtud de la tendencia que muestran diversas enfermedades infecciosas, se disparan con regularidad durante este periodo, por lo que la adopción de medidas higiénicas en estos lugares son clave para mitigar el impacto que generan en la salud de los más pequeños. Entre los padecimientos habituales que se presentan tras la entrada a clases destacan las infecciones respiratorias agudas, faringitis, otitis, laringitis, tos, asma, diarreas, entre otros. Estas enfermedades que desde inicio de clase inciden en el ausentismo de los alumnos requieren de cuidado y vigilancia para evitar posibles complicaciones y que no evolucionen como infecciones más severas e incluso crónicas. Los centros educativos, guarderías y hogares de todo el país deben fortalecerse en medidas higiénicas, la limpieza, la práctica del lavado de mano y el protocolo de toser y estornudar como principales medidas para acortar la transmisión de los agentes infecciosos. Esas acciones preventivas deben extenderse, además a los distintos espacios localizados en estos centros, tales como sodas y servicios sanitarios, en virtud de que constituyan lugares con alto tránsito de estudiantes, por lo que el incremento de la higiene debe fortalecerse con la disponibilidad de jabón y toallas descartables para evitar la propagación del contagio. Además, evitar el consumo de alimentos en ventas ambulantes ante el riesgo de contaminación por una preparación o manipulación inadecuada en su lugar. Se recomendó también a los estudiantes llevar meriendas preparadas en el lugar y lavarse muy bien las manos y utilizar alcohol en gel antes de consumirlos. Tampoco se debe compartir alimentos con el mismo envase o pajilla a fin de evitar la transmisión de virus y bacterias, así como vigilar que toda la población escolar mantenga el esquema de vacunación al día.